La linda tierra y la montaña, el mundo que nos separa Llegaste de algún lugar, la tierra muy lejana No me hablo, no me hablo, no me hablo, no me hablo No me hablo, no me hablo, no me hablo Nau, tarrто no rostefo No me hablo, no me hablo No me hablo Digamos para mí su pobreza Dorotavo No me hablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!